Bungie workout trata de ir a una disciplina que viene del circo, donde nosotros nos colocamos arneses y nos colgamos con unas cuerdas bungee al techo y nosotros realizamos ejercicios donde tenemos que luchar contra la resistencia de la cuerda para fortalecer lo que es centro y fortalecer lo que es tren interior, que es las piernas y todo. ¿Cuánto dura la clase? La clase dura una hora, donde tenemos calentamiento, ejercicio de bungee, una coreografía para ser lo más detenido y terminamos con un calentamiento bien especial, donde nosotros dedicamos palabras bonitas para terminar la semana. ¡Oh, qué lindo! Además, ya se reviene el cuerpo, ya se reviene la mente.